de el espacio que ahora corresponde a la doctora Andrea Manjarrés. Buenos días, bienvenida a tu segunda patria. Muy buenos días, doctora. Sí, porque es Colombo Dominicana. Sí, sí, sí. Así es, completa, porque tiene nacionalidades. Exactamente. Le dice a Platana, yo no, no, solamente a Platana. Yo tengo mi cédula, yo soy hija adoptiva legalmente de esta tierra. Así que muy contenta de estar aquí en República Dominicana, aunque, bueno, este viaje rápido que se armó, pues no fue, digamos, por un motivo tan feliz, sino por apoyar al pueblo de San Cristóbal, pero pues agradezco profundamente el que me tengan siempre presente y poderles apoyar en ese proceso doloroso de este duelo colectivo por el incendio. Sí, hay mucha tristeza en el pueblo realmente, pero nada, hay que seguir para adelante. Es decir, que está sumido en una tragedia. Sí. Es decir, ahí se ve el luto. Sí, es que es un duelo colectivo, ¿no? Es una ciudad pequeña, cuando mueren muchas personas de una ciudad pequeña, es todo el pueblo que está de luto realmente. Entonces, le toca mucho a la gente y es un caso de duelo colectivo que hay que abarcar realmente. Pero hicimos una campaña muy bonita, precisamente se llama San Cristóbal, del dolor a la esperanza. Así que esa es la idea que sembramos ese granito ahí para llevar a la esperanza. Creo que bien, ojalá que luego que usted tenga completo su labor en esa situación, nos pueda atraer el tema y sobre todo abordarlo con el matiz profesional que usted lo aborda sobre el duelo colectivo, porque ha tocado a más de uno. Entonces, pasan los 32 muertos con un índice de desaparecido o de no identificado que es mucho mayor a la cifra identificada. Eso arroja un número entre 80 o 90 personas, según información que tengo, porque ya lo he hablado con empresarios de la zona y me fue consultado para un tema municipal el día pasado y le hice la consulta. Sí, pero qué bueno tenerla aquí. Muchas gracias. Y el tema manejo del acoso sexual. Sí, mira que quisimos abordar este tema. Yo siempre tenía una preocupación porque hay ciertos asuntos que dentro del marco cultural entendemos es normal y no es normal. Tenemos ciertas situaciones de cultura acá que muchas veces las mujeres dicen, yo no digo que sí a la primera, hay que hacerse la interesante, yo digo que no, y esto genera ciertas confusiones, porque entonces muchas veces no estamos claros si realmente la mujer no tiene un interés real por este hombre o es que está en ese proceso de conquista, ¿verdad? A la primera no le digo, déjame que tenga más interés sobre mí y se generan muchas situaciones, incluso les cuento que en estudiantes de intercambio de diferentes universidades, incluyendo estudiantes colombianas, se han sentido acosadas y les soy sincera, yo cuando llegué me senté acosada en muchas situaciones, en muchas, muchas situaciones, entonces es un tema que hay que poner claramente, ¿sí? El acoso sexual, ¿cierto? Cuando una persona se siente intimidada, que esto es importante, la percepción de la persona, sea hombre o sea mujer, porque uno lo asocia más a las mujeres, pero seamos claros, hoy en día también hay hombres que tienen problemas de que los acosan sexualmente, y por mujeres, claro, por mujeres, por mujeres y por hombres también, porque hay variedad en la orientación, pero lo importante es si la persona se siente, se percibe amenazada, ¿sí? Si se siente intimidada por una persona que no le atrae, no hay ningún tipo de interés sexual, ¿sí? Y siento que esta persona está arriba de mí y que no entiende, que se le ha atrasado un límite, porque eso es lo otro importante, es normal que uno le guste a alguien, ¿cierto? Y que esa persona lo manifieste, ay, no tiene uno por qué sentirse acosadora. Si uno le dijo ya directamente, mira, gracias, muy halagador y todo lo que tú quieras, pero no me interesa, ahí tiene que haber un par en el camino, ¿cierto? Ahí tiene que haber un par, independientemente que sea hombre o mujer al que se le esté haciendo la propuesta, pero si esa persona te dice, no me interesa, hay que dejar a esa persona tranquila. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con las lecturas culturales, nos está generando choque. ¿Con el qué? Yo cuando he trabajado incluso en hoteles, en las formaciones, eso ha pasado a nivel de los empleados también. ¿Con qué usted dijo? ¿Con tener cuidado con...? Cuando una persona te dice, no me interesa, ¿sí? No tengo un interés sobre ti, no quiero salir, no me gusta, hay que respetar. No, usted dijo, tener cuidado con el... ¿Los choques culturales? Con los choques culturales, ¿sí? Porque sí pasa, somos un país que tiene muchos migrantes para nuestro motón, un país muy turístico también, entonces estas situaciones se presentan. Muy ortodoxo, no, es decir, moralmente conservador en la sociedad, en principio, y se choca. Yo diría que hay una doble moral. Hay una doble moral en lo que hay aquí. Hay una doble moral, claro. Hay una doble moral, porque... Mira, doctora, pero ¿cómo es eso? Eso es que somos un país conservador, que diga conserva. Ah, no, lo que pasa es que somos producto de... hay una transculturización. También. Porque, de hecho, esa entrada de migrantes o de personas, de extranjeros aquí, no solamente los circulantes, los que vienen por vacaciones y por un tiempo, sino los que ya radican aquí traen su propia... los rasgos de su cultura. No, y no solamente eso, las redes sociales, la serie, la televisión, o sea, estamos, ¿cierto? Por eso es que hablamos ahora de la grana... Nefri ha hecho de las historias un injerto desagradable porque no deja en ninguno de sus... de sus tramas, de ponerle un ingrediente y se nota que no es parte del contenido general de quien lo creó, sino que le ponen el ingrediente homosexual o bisexual, pero siempre el ingrediente sexual. Pero eso, digamos, es otra arista de la situación. La cuota neta. Vamos a escuchar a la doctora. Doctora, entonces, una pregunta. Hay que tenerla aquí, ahora sí la estamos... Desde el punto de vista de la psicología, ¿es correcto o no es que una mujer diga, déjame, déjalo que coja un poquito de lucha, déjame hacerme la importante, para no decirle que sí? Y si se quilla, entonces es acoso. Y si en una sequilla... Entonces, mira, ahí es cuando decíamos eso. Realmente no es lo correcto. Y se puede llegar a presentar situaciones, porque eso es, tú como hombre, de pronto no estás claro, ¿cierto? Porque queda la duda, pero ¿será que le gusta? Pero entonces está haciéndola difícil. Lo que quiere es que insista para que se sienta halagada o realmente no le gusto, ¿sí? Entonces, esa es precisamente la invitación que tengo hoy, a ser abiertos y claros. Ahora, ¿qué puede hacer uno? Que defina con quién. Si yo tengo un interés sobre alguien, yo lo que personalmente hago, yo lo digo abiertamente. Ahora, si yo no quiero ir rápido, yo se lo digo. Mira, puede ser que tengamos una relación o algo, pero vamos despacio, vamos a conocerlos. Pero si definitivamente no hay un interés con esa persona, ninguno, decirlo abiertamente es importante. Porque después se puede presentar para malos entendidos, que es lo que está ocurriendo. Ahora, si la persona vuelve y te dice no, no, pues ya, quedó claro, no es ninguna estrategia, no se está haciendo la difícil o el difícil. Dice Ricardo de Jona que dime que no, pero lanza mi música amoflajeada. Entonces, eso es parte de la cultura latinoamericana, ¿verdad? No tanto, no tanto, ¿sabes? Colombia es muy directo. Yo diría que Suramérica sí, sí. Y la mujer toma la iniciativa y la mujer te dice sí, me gusta, perpérate un poco. O sea, es muy directo. Pero sí, la invitación es esa. Aprendamos a distinguir, a decir las cosas como son. Y como hombres o mujeres, nadie tiene por qué aguantar acoso. Si tenemos que nosotros denunciar ante las autoridades, si estamos en el trabajo, si tenemos que denunciarlo ante el Departamento de Gestión Humana, de Recursos Humanos, hay que hacerlo. Si estamos en una institución educativa y tenemos que denunciarlo ante la coordinación y la rectoría, hay que hacerlo. Nadie tiene derecho a estar generando, esto se está audienciada y de miedo sobre otra persona. No es verdad que porque una persona está soltera, entonces, o que el marido o su pareja está fuera del país, está en búsqueda, porque esa es la idea falsa que tenemos. Ah, no, esta está en búsqueda, esta está en búsqueda, está necesitado. No necesariamente es así. Y hay que aprender a respetar cuando nos dicen no. Bien, pues muchas gracias, doctores. Un tema que es bastante amplio. Y muy amplio. Y la verdad, y la importancia de esto debe verlo quien está, quien labora en lugares, las empresas, debe de tomar en cuenta la orientación del psicólogo, que es importante, para que nos pongan en contexto y nos ayuden a superar estas situaciones. Hay gente que se siente muy acosada. Hay una frase que dice Día Doni que es muy dura. ¿Qué? No, no la puedo decir. Yo la digo a usted. La gente de la Sáenz. Doctora, ha sido la doctora Andrea Manjarres, desde acá, desde el estudio, quien nos visita. Ya luego esperamos que su estadía y regreso a Colombia sea positiva en todos los sentidos. Muchísimas gracias, un abrazo a todos y gracias por tenernos allí en sus hogares. Bien.